El colectivo de víctimas del 9N dio a conocer que se realizará bloqueos en la zona hotelera de Cancún, programada para el 8 de noviembre. Julián Ramírez, representante de la organización, declaró que esta acción busca presionar a las autoridades estatales y municipales para que atiendan sus demandas. Entre las exigencias destacan una disculpa pública por la represión sufrida el 9 de noviembre del 2020, así como justicia y atención a las víctimas. El colectivo espera que estas medidas generen conciencia sobre los acontecimientos ocurridos y la necesidad de reparar el daño causado. Después tenemos el 8 de noviembre, vamos a tener bloqueos en la zona hotelera, van a ser bloqueos tanto parciales como totales, donde vamos a estar aprovechando para repartir volantes a las personas que van en sus autos, que van en los autobuses, fichas de búsqueda, explicación e invitación al 9 de noviembre, para que todas las personas de la ciudad que han sido víctimas de abusos de la policía, de tranzas, que han sido víctimas de un delito, fueron a la fiscalía y no los pelaron, y que a la fecha siguen con esa sensación de impunidad y que algo podría suceder mejor en esta ciudad, vengan el 9 de noviembre a las 6 de la tarde al municipio, aquí a la explanada municipal, donde vamos a tener talleres, pláticas, comida, música, baile y especialmente mucha lucha y mucha resistencia. Asimismo los miembros del colectivo señalan que han dado oficios a las autoridades estatales y municipales para poder dialogar en torno al caso, además agregaron que en el bloque que planean realizar entregarán invitaciones a la ciudadanía en general para manifestarse contra el sistema. Sigue la exigencia por el acceso a justicia, sigue la exigencia por modificaciones a leyes tanto de víctimas, ahora mismo está hablando de una reforma judicial, nosotros nos queremos lanzar a la yugular y queremos una reforma judicial real que atienda a las víctimas y que nos dé justicia, no queremos una reforma judicial únicamente política, sí que se vayan a la fregada los jueces y las tranzas de los magistrados y de los ministerios públicos, todos son unos rateros, claro, y después qué, esa es la misma pregunta que tenemos nosotros y que sigue. Ante el anuncio de estas manifestaciones, se plantea que las autoridades municipales estén en alerta ante la posible afectación al turismo y el tráfico en una de las zonas más concurridas de la ciudad, se espera que a medida que se acerque la fecha se intensifiquen las negociaciones entre el colectivo y las autoridades. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision, Joel Paul. Gracias. Gracias. Gracias.